La gente se sumó, está en el truque y es que es un video sin más. Para el truque, para el truque, para el truque, a nosotros lo que veníamos enseñando es que no hace cosas. Y entonces es que la única fórmula que vemos en el truque, la única que hay en dinámica, y una de las cinemáticas que es la de Raúl, que es la definitiva que vivía, que no se le escribía, 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 no se le escribía. Bueno, con un truque, voy a ver cómo sigo una secuencia.